Y lo otro que es fundamental es que este tipo de derecho, este tipo de inquietud como política pública tiene una particularidad y es que obliga a una eficacia y a una eficiencia que es de carácter horizontal, vale decir, esto no se trata de una política sectorial, esto no es salud, esto no es educación que tiene una mirada sectorial per se, sino que cuando hablamos de transparencia o acceso a la información o cuando hablamos de otros aspectos, por ejemplo, como medio ambiente o cuando hablamos, por ejemplo, de género, estamos hablando de una política pública que atraviesa muchas instituciones en particular y ese justamente genera conflictos al momento de desarrollar política pública al respecto. La aproximación que tengo de ella, uno puede a esta altura incluso identificar a actores que se han manifestado contrario al ámbito de transparencia o dificultosamente adhieren a la transparencia, pero no de la perspectiva de la corrupción, no de la perspectiva de ocultar información bajo un interés privado, sino muchas veces bajo la perspectiva en la cual lesiona o siente que de alguna manera le impide un trabajo adecuado o eficaz dentro de su propia institución. Es un obstáculo. Por lo tanto, dicho de una manera sucinta, cuál creo yo que es la problemática fundamental a la hora de hacer indicadores de gestión o al hablar de transparencia como política pública, es básicamente que la planificación estratégica está ligada al fortalecimiento de resultados y no al fortalecimiento institucional que asegure estos resultados. Mi propuesta al respecto es que se requiere necesariamente hacer un cambio paradigmático en la mirada respecto al acceso a la información. Lo que se requiere acá ya no solamente velar por la eficacia, por el dato, por el resultado, por el indicador de gestión numérico, sino en la práctica también por la eficiencia. Vale decir, ¿cómo ocupo esos recursos? Es ahí justamente donde uno puede en la práctica incorporar factores como modelo de gestión. Vale decir, evidentemente requiere de la generación de un modelo de gestión transversal que permita, por un lado, desarrollar objetivos de planificación estratégica a largo plazo, que incorpore planes de gestión, insisto, de corto, mediano y largo, metas, indicadores que permitan controlar el cumplimiento de esta meta. Continuaremos incentivando a los servidores públicos para que los tres órganos de gobierno podamos contar con un sistema de evaluación del desempeño. Y desde luego que las funciones de control y fiscalización para apoyar a las instituciones permitirán el logro de los resultados. Finalmente, me gustaría decir que la relevancia del presupuesto basado en resultados y de un sistema que nos permita evaluar el desempeño puede apreciarse desde ahora en información presupuestaria clara, transparente, de mejor calidad, que puede ser consultada en línea a través de la página de la Secretaría de Hacienda en Internet y que permite, y ya lo podemos observar desde este proceso de discusión y aprobación del presupuesto, tomar decisiones más informadas. El presupuesto público es el instrumento que las sociedades han construido para ordenar sus intereses y para expresar su voluntad. Por eso vemos con absoluto compromiso la rendición de cuentas del gasto público. Y no nada más, y este tal vez es el cambio cualitativo más importante, hablar de lo que desde hace muchos años se hace en cualquier gobierno, que es informar a través de los reportes trimestrales y otros a los que por ley está obligado cualquier ente gubernamental, que básicamente lo que te dicen es en qué se usó el presupuesto y todo ese tipo de cosas, que al final del día en lo que se traducen es pues en auditorías que ven pues muy específicamente si un recurso se utilizó en lo que se había aprobado utilizar y a lo mejor si hubo alguna desviación en el mismo y que queda como algo muy corto respecto a lo que en realidad debe ser la difusión y la transparencia, la medición de resultados en cuanto a cómo se está ejerciendo el presupuesto, que tiene que ver con aspectos superiores como la eficiencia, ya se mencionó ese concepto y sobre todo el impacto, digamos, de esos recursos. Para el próximo año vamos a concluir el sistema integral de indicadores estratégicos y la sistematización de la información para transparentar el uso de los recursos públicos por medio de los informes trimestrales y de cuenta pública. Para el gobierno del Distrito Federal existe el compromiso, digamos, de mejorar no solamente la transparencia y la rendición de cuentas, sino también poder demostrar el impacto de los recursos presupuestales. Lo que se busca a través de esto es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al asegurar que se están destinando los recursos en función de sus necesidades, maximizar el impacto o optimizar el impacto de cada peso gastado, mejorar el monitoreo y la evaluación de los programas y las actividades institucionales. Creemos que es bueno tener indicadores como el presupuesto asignado a cada programa, el porcentaje de presupuesto ejercido cada año, incluso a veces, no, tenemos, estamos muy acostumbrados a ver y a escuchar indicadores como el número de becas, número de cursos de que se te dieron, número de litros de leche, número de pasaportes, número de juntas realizadas, número de convenios firmados. Está bien, esa parte es importante, pero creemos que falta mucho más de la historia, creemos que faltan los indicadores más bonitos que los son los indicadores de resultados. Con el impuesto, con los impuestos que nos dieron a los ciudadanos, ¿aumentó el ingreso o la ocupación de quien recibió el microcrédito? Está bien que me digas cuántos microcréditos diste, pero ¿realmente aumentó su ingreso o aumentó el empleo? ¿Los desempleados que recibieron capacitación aprendieron y encontraron un mejor trabajo? ¿Más mujeres se incorporaron a trabajar a raíz de los programas de estancias infantiles? ¿Disminuyó la delincuencia por el programa de seguridad? ¿Disminuyó el tiempo de trámite de los pasaportes? Que son variables más interesantes, y ese es un cambio incluso de cultura, que no es sencillo y no se da de manera inmediata. Esa es justamente la apuesta que estamos haciendo.